Jugó además a lo grande, que vendió cara su derrota. Me parece que hay cambio, me parece que hay cambio ahí. A ver, y seguro, ahora va a meter dos cambios, Bilardo. Cuando falten 30 segundos. Ya falta ya, para mí es la hora, eh. Para mí van 45 ya, atención. A punto de explotar en la Argentina la alegría que le da al fútbol con este campeonato del mundo que muy pocos esperaban. ¡Vamos! Están pidiendo el cambio. Y por algo están parados. Si no... No va el cambio. Ahí está, Troviani. Bilardo lo tiene, luego lo tiene atado, ahora sí, que no, que sí, lo pone. Se va a Burruchaga, muerto de cansancio, seguramente y totalmente cumplido. Cumplido con el gol que se merecía por una brillantísima actuación en la selección argentina, hoy en la final y a lo largo de todo el campeonato. Aclamado por el Estadio Azteca, por su esfuerzo, por su calidad y su capacidad. Allí va Troviani. Debuta en el Mundial Troviani, justamente, Marcelo Troviani. Le queda un minuto, teóricamente, para jugar. Y asegurar el triunfo. Saca Cuchufo, va al lateral de Cuchufo. Vino el cabezazo, va cubriendo Yacob. Saca Yacob. Atención, hay tiempo adicionado, va a terminar esto, ¿eh? Va a terminar esto. ¿Cuándo indica Arpi? Todavía no, no indica. Todavía no indica, lo queremos empujar. Ese reloj, Arpi. Va a sacar el basco de la artigochea, se demora. Ya lo hizo. Va Maradona al piso, cubriendo la pelota. Fue falta. Vamos, Arpi, el pito. Ahora ya no importa. Espere que va para el otro sector. Toque Maradona, avanza Argentina. Parando la Troviani, toque Taquito. Atención, a ver si le hace el cuarto. Se le escapa Enrique, se va Enrique, se va Enrique, se va Enrique. Tocó Enrique por encima, Schumacher. ¿Qué me dicen? En una sola jugada hizo Troviani. ¿Qué jugada hizo, eh? Más notazo de él, pero ahora a punto de finalizar. Mucho tiempo adicionado, eh. 47, dos minutos. Se perdió uno ahora con el cambio. Está descontando Arpi. Argentina se está consagrando campeón del mundo. En este campeonato de México. Es la segunda conquista en la historia. Atención, terminó, terminó, terminó. Ganó Argentina. 3 a 2. Argentina es el nuevo campeón del mundo, 1986. Se lo merece esta selección. Se lo merecen esos muchachos. Se lo merece el técnico Carlos Salvador Bilardo. Se lo merecen todos con armas nobles, legítimas. Fundamentalmente con el espíritu de trabajo, con el sacrificio, con la calidad individual. Con Diego Armando Maradona. Cuando digo Armando Maradona, tuvo que ser simplemente un obrero de la selección. También lo fue hoy. Y aparecieron los otros como estrella. Y apareció Argentina superándolo a Alemania por 2 a 0. Gran sorpresa. Pero como no se le ganaba a un equipito, sino a un equipazo. Apareció Alemania e igualó. Y entonces hacía falta fibra. Hacía falta coraje. Hacía falta calidad para volver otra vez al ataque y lograr el tercero. Y Argentina lo logró. ¿Qué más le quieren pedir? Campeón del mundo. Legítimo. Con armas leales. Con mejores jugadores. Con capacidad individual. Con planes tácticos y estratégicos. Todo el mundo de fiesta. Porque el fútbol triunfó. Todo fue corrección. Lealtad. Empuje. Le damos a esta selección nuestro saludo. Nos ha gratificado futbolísticamente. Nos ha dado un torneo mundial. La máxima expresión. En tierra ajena. Ganado. Basados en la humildad. En el comienzo de esta tarea. Basados además en la misma humildad. En la prosecución de la misma. Basados en el hecho de sentirse capaces de ser mejores. Sin considerarse los mejores hasta demostrarlo. Esta es la demostración. Ese es el beneficio que nos deja a todos nosotros amantes del fútbol. Un equipo que hizo la escala de menor a mayor. Que supo enfocar todo lo que había que realizar. Frente a las críticas. Al descreimiento. Ellos creyeron en sí mismos. Y nos convencieron. En los hechos. En las actitudes. A todos. Nos convencieron con este campeonato del mundo en México 86. La alegría de los que viajaron. La de los que hemos relatado de Buenos Aires. De ustedes que están mirándolo por televisión. La algarabía sana. Fresca. De una conquista limpia. De una conquista que nos obligó a todo. De una conquista de un equipo que ganó todos los partidos sin llegar a la largue. Que logró el título primero en su grupo. Y que posteriormente les dio la oportunidad de ganar a lo grande. El abrazo de Maradona y Bilardo. Otro símbolo. Con un gladiador herido. Brown. Que supo reemplazar con el espíritu de pasarela y su propia capacidad. Aquel otro mariscal. Que debe estar por allí mezclado. Bueno. No lo ve. Vamos a una pausa. Y enseguida corta después de la pausa. Seguimos. Seguimos con toda la transmisión. Hay festejos satélite de aquí hasta... Quién sabe hasta qué hora. Nosotros continuamos. Nos vemos, eh. ¡Gracias! 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 Que supieron incluso dilucidar diferencias y las hubo entre ellos Y lo hicieron bien Que supieron jugar además La selección argentina, Oscar, llega mañana a 11.30 11.30, ahí está Brondona Me asombra la tranquilidad Qué sereno, qué sereno Brondona Mañana estaremos por supuesto con el camión de exteriores Ya está todo programado para recibir a la selección argentina Además las cámaras de noticiero de ATC vienen siguiendo desde México hasta aquí todos los movimientos y la intimidad de la selección argentina esa intimidad que ustedes quisieran haber vivido y que incluso a lo mejor los que están allí en el Azteca no pudieron vivir ustedes van a conocer de esa manera cómo se llegó a la victoria de qué manera se pudo alcanzar este logro